Música Música Bueno, bienvenidos a Campus ¿Qué es Pérez de Campus Parte? Para nosotros es una experiencia, estamos muy contentos de estar aquí y compartir la experiencia que tenemos en nuestra vida operativa con la gente que le gustan los simuladores y es una pasión para ellos Yo también me siento parte de esta gente puesto que yo también he estado con muchos simuladores a lo largo de mi vida y sé de qué va el tema, estoy muy contento de estar aquí ¿Qué destacaríais en diferencia, por ejemplo, de lo que sería el pilotaje de la vida real o el pilotaje simulador que podemos tener aquí en los ejércitos? Básicamente lo que son envolventes de vuelo están bastante bien conseguidas Los simuladores de ahora hay que decir que recrean con bastante precisión todo lo que es el vuelo de un avión y lo único que falta, que eso ya sí que no se puede simular son el aguante de la GES lo que son las maniobras reales del avión Nosotros la simulación la tenemos muy presente en nuestro entrenamiento es decir, nosotros tenemos obviamente con muchos más medios a un nivel superior la simulación presente en todos los entrenamientos pero no dista mucho un cockpit trainer o un simulador convencional como podría ser el del F-18 o el básico que tiene el Eurofighter de un simulador de estas características ¡Suscríbete al canal!